ya estoy listo hola guerreros y te soy frank bienvenidos a leyenda el día de hoy seguimos esperando por los pinches banners de los nuevos lr claro que si primero decían que iba a ser que me dijeron que iba a ser el 13 luego que después del mantenimiento ahora dicen que el 15 bueno ya no sé el chiste es que nos estamos metiendo cada media hora casi casi no a ver a ver si ya por fin el banner aparece y pues como no tenemos banner no hicimos amor sin nada el día de hoy vamos a hablar de los eventos de los robots que tienes que pasar 25 tienes que matar a 25 robots y tienes en los primeros dos stages tienes tres turnos para pasarlos en los segundos dos stages tienes dos turnos para pasarlos y en el último stage tienes un turno para pasarlo los robots son por tipos y al ratito les voy a poner el vídeo de cómo pase yo uno de ellos y cuál es un poquito la idea pero por el momento vamos a ver los equipos que usé yo para pasarlos en la cantidad de turnos que me lo exigía el juego antes de seguir con el vídeo de hoy les hago un rápido paréntesis para hablar de la experiencia hueca de meta cooler este fue el equipo que yo me llevé no me llevé a algo que tec porque no lo tengo entonces por eso no me lo lleve pero bueno fue vegeta lr intel este blue evolution el gohan de la película el goku vegeta fusionables agoté los agotés 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 el jiren el gohan de espadita y él bardock tec que transforma orbes esa fue la manera en que yo lo pasé y la verdad bastante sencillo no no se me complicó muy bien nuestro evento se llama new name x red red through the super armor debe ser algo así como la nueva amenaza de namekusei y hay que atravesar la super armadura no y bueno como les decía un poco aquí está la aquí está la explicación de eso no en la fase 1 en la fase 2 tienes los turnos para acabar con los enemigos en la fase 3 en la fase 4 y los dos turnos para acabar con el enemigo en la fase 5 tienes un turno para acabar con el enemigo los movie heroes y los movie bosses tienen ventaja en este tipo de en estos estrellas son 25 personajes en total y solamente puedes usar 22 items y solamente y pues más contra tipos diferentes no bueno el vídeo que les voy a poner en un ratito va a ser justamente versus agility van a ver a este equipo en acción el realmente lo que me combinó a mí fue que tuve mucha suerte es decir la verdad de pronto el bellito lr se aventaba adicionales de pronto broly se aventaba adicionales de pronto gohan y goten se aventaban adicionales de pronto el bellito blue se aventaba adicionales obviamente los los dos este los los dos bots se aventaban adicionales no que es un poquito más normal pero o sea como que se 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 dio todo para que se fueran como dice nada tras tras adicional tras tras adicional etcétera etcétera entonces se pudo lograr este equipo quiero que vean algo ahorita que me acabo de meter para que pudieran ver esto tenemos este enfermo de mister geek que decidió meterse con dos personajes solamente con 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 el guineo de goku y con el este cooler ni siquiera está en rainbow no bueno o sea lo pasó en cinco minutos o sea algún día espero poder ver cómo chingados logró eso y bueno en el de tech mi equipo fue principalmente pues me iba con con acá con los señores con los de que estás y volución no en los intel los ítems que se fueron pulmé fueron el el presentador y me llevé al gucú por los adicionales me llevé a ese gohan ultimate gohan igualmente por los adicionales me llevé al gucú extinto porque tiene lo tengo con un poco de adicional igual un poquito al bardo su persona interés y a ese cojan creo que le tengo que meter adicionales esto fue de los si no me recuerdo esto fue como que de los más complicaditos que tuve ventaja ventaja es que el vegeta si va a ser su active skill pega en área entonces eso te puede eso les puede ayudar en dado caso para bajar la vida de la mayoría de la gente y ya solamente esperar que hagan algunos personajes cierto cierto cierta cantidad de adicionales o en dado caso si logran que los dos veguetas lleguen al final para que los dos hagan el active skill pues incluso mejor no y miren míster que ahí sigue haciendo sus mamadas de dos personajes muy bien contra intel convite él me fue bastante bien me de hecho lo he sacado lo saqué en cuatro minutos 37 segundos dentro de todos los mis amigos estoy estoy hasta arriba en tiempo incluso le gané a míster que que igual usa dos personajes y un poquito la idea era tener a los dos él recuerden que el ataque en área de él es súper ataque no ultra súper ataque obviamente todos los en bueno empezando con con el broly de película bueno el broly de la película súper ese broly al principio para ganar y luego que se transforma ya no pega en área el el omega shenron tiene varios adicionales igual el broly tiene varios adicionales el freezer segunda forma pega en área igualmente y obviamente el señor cooler pega pega varias veces entonces igual pueden yo de hecho usé a bulma a partir del turno 2 bueno a partir del stage 2 pero este 2 llegué en el segundo turno entonces dura cinco turnos bulma es muy buena porque te sube el ataque de cinco turnos entonces sirve bastante bien ahí y lo que quieres es en una rotación uno de los de los cells y en otra rotación en otros los cells para qué pues para que peguen en un área no para que maten a todos y con su presencia es que tengo un pelo que me está aquí y con obviamente y con su con su exigencia wey campos para mucho más recién no luego tenemos el contra strength que la idea es llevarse a los dos vegetas lr los dos vegetas que justamente se hacen ultra ellos se hacen ultra si es ataque en área de ahí en fuera yo me llevé bueno el vegeta napa napa antes de no lo transformen si es ataque super ataque no ultra super ataque hace igual ataque en área el freezer hace ataque en área el gotens hace ataque en área y el gucú te ayuda a tener a cambiar esferas para tener orbs de agility y el tarles te ayuda para para subir ataque no en este caso usé dos bulmas y ya para la última ya solamente para reventar al presentador y por fin el contra físico que a mi gusto es creo que el más fácil de los que ya los que me tocó de hecho la mayoría de la gente que ha visto que lo pasa lo pase con doble con doble broly yo no lo hice con doble broly porque lo primero me metí con él luego no me fijé y lo pase a la primera entonces no hubo necesidad de repetirlo con doble broly ventaja obviamente tienes a a los coolers lr que son los que pegan varias 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 veces yo me llevé justamente el otro broly el que no es lr pero que también pega en área el broly que pega en área dos veces recuerden que no va a ser ultra sino hacer súper solamente el cooler el culiza y el otro freezer pues es un poquito para para dar para darse aquí entre ellos para hacer suporte entre ellos y pues para pegar recio no para matar todo lo que los ataques en área no mataron un poquito a mi gusto es el más sencillo de todos la verdad bueno chicos yo creo que principalmente estos estrellas es un poquito o sea si es un poquito de suerte sí pero buscar sobre todo personajes que peguen en área o que peguen muchos 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 veces no es alguno de ustedes tienen personajes que tienen adicional 20 20 y tantos obviamente van a van a comentar mucho en estos estrellas y los personajes que peguen en área nada la verdad es que tampoco es como que es muy difícil encontrarlos entonces está chido está chido chicos antes de despedirnos quiero mandarlos a ver el vídeo de cómo pase uno de los estrellas de los robots el de agility y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.